Y como son amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más de Digimon Rearise Y en el video de hoy tenemos de vuelta Summons por Omega Shoutmon Que es lo único que me falta de lo que está actualmente, digo, también está Padding Mode y está All Force Vidramon X Sin embargo, a pesar de que esos Digis me gustan un montón, pues no me sirven mucho Eso es basura, hijo, necesito triunfar Entonces vamos a tener que darles por ahí un skip Omega Shoutmon para Battle Park no es como que lo ocupe, de hecho, si le estoy sincero, no lo metería yo O sea, el equipo que manejo no me da entrada para meter a Omega Shoutmon Pero para Clash me hace muchísima, muchísima falta Entonces ese es el objetivo, sacar a Omega Shoutmon justamente para mi equipo de Clash Y así al menos ya estar ahí bien No súper bien, pero ya bien para los dos modos de juego Perfectamente equilibrado, como todo debe estar Battle Park y Clash Battle Por ahí también faltan unos intentos en el Underworld Dungeon Pero no siento que me falte mucho en sí Nada más es cuestión de hacer un reacomodo de los equipos Bueno, entonces también, digo, me estoy dando ese lujito de tirar Porque, pues, sabemos que no vienen banners tan tan interesantes Se supone que podría ser Omegamon X Calandrakmon El banner de Shangri-Mon morado El banner de los X El Omegamon Summon El Limered Summon de los primeros Super Digimon O sea, de todo eso, nada, nada me interesa Si acaso podríamos decir El Omegamon X Le podría dar unos 2, 3 multis tal vez Pero nada más O sea, todos los demás banners son un skip completo para mí Si acaso también algo que me podría tentar Y algo a lo cual le podría tener un poquito de miedo Es a un 100 horas que salga esta semana justamente Pero, solo si ese 100 horas trae a Xamon Que es un Digi que a lo mejor no lo quiero de manera obligatoria Pero sí me ayudaría muchísimo Entonces, en ese sentido sí me gustaría tirar ahí Pero igual, ahorita tenemos 549 rubies Entonces tendríamos esa chance de que si sale un 100 horas Al menos un multi sí le puedo dar Y de hecho es algo que le iba a hacer O sea, al menos Más bien, solo le iba a dar un multi Porque en sí Omegamon X Sí me gustaría más Porque ese Digimon sí pesa mucho más Para Clash Battle Entonces sí le veo Sí le daría más prioridad Pero pues a ver A ver qué toca Esa cuida ya la tenemos No es un Super Digimon Así que no nos interesa ningún duplicado Ni nada por el estilo Por lo que estamos viendo Exclusivamente es por el buen Omega Shotmon Que se supone que tiene el mismo rate de Sakuya Un 1.5 Aunque sea un Ultimate Esta sale igual de bolita arcoiris Y todo Después vamos a estar tirando Yo creo que los multis del ticket De Diablomon Pero primero vamos a ver Qué tal nos va aquí Recuerden que también el jueves Vamos a tener el primer banner de aniversario De la versión japonesa Así que estaremos tirando en directo Ok Ok Tenemos Mariposa Arcoiris Y ya Y esto se va a controlar Sí se sintió el laxito ahí Entonces era Omega Mon Y es anunciado garantizado Cuando Omega Mon Recuerda Cuando Omega Mon sale Antes que los Orbes Es anunciado garantizado No hay otra Entonces de hecho Pues bueno aquí también estamos viendo Justo el Orbe Arcoiris Con el Halo alrededor Así que hay de dos O es Akuya O es Omega Shotmon Espero por favor Que sea Omega Shotmon Para ahorita Irme directamente Directamente a la tienda de Ruiz Y empezar a comprar Los paquetes Yo creo que compraría El mismo Omega Shot Y después estaría comprando El de El de Yesmon X Yo creo que Hasta la siguiente semana Por si sale Por si sale El Cien horas Igual incluso Mejor los guardaría Por si sale cien horas Y hasta la siguiente semana Tiro Vamos a ver Ah no puede ser Takuyita Takuyita Esa Takuyita Como es buena No me enoja verla Pero Pensar que pudo haber sido En Omega Shotmon Si 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 Me cae un poquito El estado de ánimo Pero Pues bueno Tenemos todavía en Multimask Y seguimos con eso La Mariposa Arcoiris Jamás 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 Me ha fallado A mi Me ha fallado La animación de Omega Obviamente después de los Orbes Cualquier otra animación Me ha fallado Pero la Mariposa Arcoiris Jamás me ha fallado Si me han tocado repetidos Obviamente anunciados De hecho En el banner De este Bancho Lili Y Bancho Leo Justamente Una Mariposa Arcoiris Me dio Bancho Leo Repetido Pero o sea De que la Mariposa Arcoiris A mi siempre me ha traído Un anunciado Siempre lo ha hecho Y tenemos Mariposa Roja Con Círculo Azul Así que por ahí estamos Un poquito a la espera De ver que puede salir Tenemos Vamos a ver Por favor No Ya Vale Madre No ¿Por qué me decepciona A pesar de ver Esos dos megas Por esto mismo ¿Qué va a pasar En unos segundos? Exactamente Son Orbes De arcoiris Comunes y corrientes No tienen alo alrededor Por lo tanto Es un mega de relleno Y como salió Animación antes Significa que no se van A transformar ya Entonces Vamos a ver Este va a ser un Titamón Exactamente Era obvio Que no iba a salir Anunciado Garantizado Y de hecho Eso me pasó Creo que en el último Multicase en directo De la versión japonesa Me parece que fue Casi igual Porque creo que sacamos También Mariposa Roja Tuvimos animación Pero los megas Que salieron Pues fueron Justamente sin el halo Y ya no se pueden transformar Por lo mismo Que les digo Que hubo una animación Antes Entonces ya Ya sabíamos que Que ese Summon Había pelado Pero bueno A ver A ver si ahorita En los tickets Este Como nos va Aquí sacamos ya Una Sakuya y dos megas Puro amarillo de hecho Ahora que lo pienso Metalete Titamón Sakuya Puro amarillo Y también otra cosa curiosa Es que hasta Hasta este momento Desde que rompí mi racha A todos los anunciados Los he sacado dos veces Lovely La tenemos dos veces Y es bueno Lo tenemos dos veces Y Sakuya Ya la tenemos dos veces ¿Será que Ahora si ya vamos Por Omega Shotgun Para tenerlo dos meses Nos va a salir dos veces En el mismo muelque Vamos a ver Este Ya la siguiente semana Porque ahorita ya no tengo Ya la tengo rubies Eh Se va en 14 días Uy Son dos entregas de premio Entonces ¿No? Estaremos hablando De que se va el 4 de junio Vamos a mientras tirar aquí Se va el 4 de junio Tenemos la entrega del 27 Y tenemos la entrega Del mismo 4 O sea En esas dos semanas Yo creo que puedo contar Unos mil rubies Más menos Eh Así que Esos mil rubies Pues son 5 intentos Si llega a salir un Valer de 100 horas Pues bueno Será un multi menos Pero Estarían destinados Todos a Omega Shotgun A ver si nos puede salir Porque les digo O sea De lo que De lo demás No me interesa No me interesa Mucho otra cosa Omega Mon X Si le voy a dar Pero Unos intentos Pero no No voy a ir así Super super de lleno Y Pues una vez que le haya dado Los intentos Omega Mon X Y que ya se haya ido Omega Shotgun Pues estaremos tirando Semanalmente En el banner de plugins Que es lo que verdaderamente Le falta a mi equipo De Battle Park Botitas Eso si es lo que le falta Entonces Vamos a estar tirando Eh En esos banners Una vez que Que pase esto No porque Los primeros super No me interesan Eh Y los demás banners Tampoco Vike y Fenix Me gustaría Vike Pero tampoco es como que Sea super super primordial Así que no Tampoco le estaría tirando Mucho A lo mucho Unos 3 multis Y de ahí a Rasenmon Gm Si le pienso tirar Un poquito más Y a los que si Me gustaría obligatoriamente En mi cuenta Eh Sería Kaiser Raymon E Imperial Dramond Fighter Mode Pero esto estamos hablando De que van a estar saliendo Por ahí de De septiembre Lo más seguro Si yo creo que en septiembre Van a estar saliendo Todos esos digis Entonces Eh Pues tenemos bastante tiempo ¿No? Bueno entre comillas Julio-agosto Tenemos dos meses Así para guardar Eh Y a ver que más ¿No? Porque Kaiser Kaiser Eh Fighter Mode Sakuya Y S1X Es una buena combinación Ya nada más Ahí me faltaría Uno más Que podría ser justamente El Omega Mon Rojo Y lo bueno de lo super Es que Tengo que conseguir De esos tres Dos Porque uno lo puedo comprar Pero bueno Yo creo que vamos a estar Dejando aquí El video de hoy De los Summons Eh Déjenle un buen like Si les ha gustado este video Y cuéntenme ¿No? Cuéntenme en los comentarios Cómo les ha ido a ustedes Pudieron sacar Lo que estaban buscando Cuántos rubios Les costó Eh A los que no lo habían tirado Pues les deseo Muchísima Muchísima suerte Que puedan conseguirlo Que les vaya mucho mejor Que a mí Y ya saben que Si les gusta todo este tipo De contenido Y quieren mantenerse al tanto Pues les recomendaría Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Recuerden que pueden Apoyar al canal De varias formas Pueden ser por ejemplo Miembros Y tener acceso anticipado A todos los videos De análisis Así como Eh Encuestas para contenido futuro No acabamos de tener Un video al día de ayer Vamos a tener un video Dentro de poco Otro más esta semana Probablemente Eh Y bueno Si no se preocupen Pueden usar también Mi código de creador De Epic Que es CMGames9 Está en el layout Y está en la descripción Por si juegan ahí Fortnite, Rocket League O alguno de esos juegos Pues me ayudaría también Muchísimo También pueden apoyarme De la manera tradicional Que es compartiendo Dando like Comentando También se los agradezco Muchísimo Eh De verdad Y también me sirve un montón Entonces no se preocupen Pero bueno Por ahora los dejo Y nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.